Más cincuenta y seis nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta cero siete. Ahora, cuando quieras, estamos a tu servicio. WhatsApp UFRO Radio. Más cincuenta y seis nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta cero siete. UFRO Radio. Más cerca de ustedes. Todo el análisis deportivo, regional, nacional e internacional, lo encuentras en un solo lugar. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. Deportes de Muco entrenó bien temprano el día de hoy, en horas de la mañana, para viajar en 26 minutos más hacia la ciudad de Concepción, para luego, en horas de la noche, viajar a Calama y enfrentar su duelo ante Deportes de Antofagasta el día sábado en el Zorro del Desierto. Una buena y una mala esta madrugada. Los chilenos debutaron en el Master 1000 de Madrid. Cristian Garín ganó en su duelo a Marc Andrea Hussler, mientras que Nicolás Yarri, una sorpresa, cayó y se despidió del torneo ante el ruso Román Zaflín. La Escuela de Patinaje Artístico de la Municipalidad de Temuco se prepara para una serie de presentaciones. Todo esto de cara al segundo semestre de nuestro año. Este domingo 30 de abril se correrá la maratón en las calles de nuestra ciudad. La directora ejecutiva de la Corporación Municipal de Deporte da a conocer los detalles de esta maratón. Liga Española, Premier League, NBA y mucho más en una nueva edición de Ufrodeportes que ya comienza. Ufrodeportes, por Ufro Radio y Ufro Visión. ¿Cómo están? Buenas tardes. Somos Ufrodeportes, aquí estamos en video y indirecto. Son las 14.06 de esta jornada de día jueves 27 de abril. Antes que se me olvide, hay un cambio en la programación para el fin de semana en el fútbol de la B porque estaba fijado para el estadio de Barnechea que no puede acoger el partido para el día sábado a las 15 horas el partido de Barnechea con San Luis y en definitiva se modificó para el día domingo 30 de abril a las 20.30 en el estadio de la Florida. Allí va a ser el duelo entonces entre Barnechea con San Luis. ¿Por qué lo digo? Porque es importante el resultado sobre todo para el equipo de Deportes Temuco y la cantidad de puntos que pueda sumar, ojalá que no sume, ¿no? San Luis de Quillota. Dicho eso, presento a nuestros contertulios de siempre don Francisco Hermosilla. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Fabián? Gustavo, buenas tardes. Lo veo acomplejado hoy día. ¿Qué le pasa? No, no, no. Estaba agarrando vuelo para saludar. Se han dado cuenta que... Partí como un stand-up. Se han dado cuenta que en el último tiempo la inteligencia artificial se ha tomado un poco las redes y mucha gente se ha basado para hacer diferentes elementos o aspectos. Por ejemplo, la semana antepasada, a través de una inteligencia artificial, le pidieron a ella que hiciera un disco, por ejemplo, de Oasis, de los 90. Y le salió calcadísimo. Igualito. Y muy bueno. Eso es respecto de la música. Igual de malo, digamos. Oasis está dentro de las mejores bandas de los 90. Tiene un gran... Sí, yo diría que está dentro de las mejores bandas británicas de la música. A ese nivel de impacto tiene. Y me la juego así. La gente te está escuchando, Francisco. No, sí, lo sé. Lo tengo súper claro, pero yo lo sé. No pongas a nivel a Oasis de grandes de la música británica. ¿Y a ti te parece una mala banda? Me parece una banda, utilizando el concepto de Dazio y Ibañoli, de tercera línea. No, no es imposible, pero bueno. Tercera línea. No es un programa de música, pero está bien. Tercera línea. No lo respeto, pero bueno, está bien. Lo importante es que esta inteligencia artificial chat GPT le pidieron que hiciera el mejor equipo de la historia. Ah, bueno. Ahí lo tengo. Dice así, a ver si concordamos. El mejor 11 de la historia de los mundiales primero. Yachin en el arco. Línea de cuatro con Cafú. Muy discutible lo de Yachin. Cafú, Beckenbauer, Maldini y Bobby Moore. Platini y Zidane en el medio. Maradona y Cruyff en la salida. Müller y Pelé en la delantera. Messi queda afuera. Queda afuera. En los mundiales. Y en el mejor 11 de todos los tiempos, este es otro. Este juega con un cuadro de estrés. Yachin de nuevo en el arco. Cafú, Beckenbauer, Baresi y Maldini. Ahí lo creo más. Aquí no estoy para nada de acuerdo. Cruyff, Pelé y Maradona. No marca nadie. No marca nadie. Y arriba Messi, Ronaldo y Cristiano Ronaldo. Messi, Ronaldo y Cristiano Ronaldo. Sí. Pero hay que sacar a uno de los volantes y poner a otro. Y los tres volantes eran Pelé, Maradona y Cruyff. Y Cruyff. Con mucha pena tendría que dejar fuera a Cruyff. Y dejar un volante de corte que sea de otra. Más equilibrado. Sí, claro. Que le dé más equilibrio. Don Gustavo, ¿cómo le va? Discutiendo el día de hoy de arquitectura. Está sabrosa la discusión. Otro día vamos a ingresar en esos terrenos. ¿Cómo estás, Gustavo? Tengo una respuesta para usted, pero se la voy a dar después de Fabián. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Sobrine Meyer. Sí, sí, sí. Muy bien. Está bien. Buenas tardes, Fabián, Francisco y toda la gente que está en sintonía de Ufrodeportes. También el otro día estuve consultando la inteligencia artificial para algunas cosas que tienen que ver con el deporte. Y también leías a propósito de otras personas que hicieron una consulta correspondiente en su momento a cómo desarrollar el fútbol chileno. Un listado enorme que se pudo resumir perfectamente en el fútbol joven. Y otra donde también se le preguntó a la, no sé si es máquina, un servidor, no tengo la menor idea, el mejor futbolista chileno en todos los tiempos, Elías Figueroa. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Sí, yo creo que es Elías. No, no. Creo que es Elías, pero es muy difícil. Lo que pasa es que, por ejemplo, si tú dices que Yachín es el mejor portero de toda la historia. No lo digo yo, ah, lo dice la inteligencia artificial. Bueno. Probablemente a través de una serie de datos y elementos que... Bueno, esa máquina incomprobable que estás citando tú. Entonces, pero Yachín en los mundiales no pasó nada. La URSS, el 66. No, el 62. Pero un título mundial. El 62 y el 66 participa. O sea, Chile les ganó, po. Chile les ganó. Y si fuera por éxitos en los mundiales, ¿no es cierto? Éxitos. El 58 y el 62 campeón Gilmar. El 66, la Inglaterra, ¿no es cierto? Que tenían el pórtico allí. A Chilton. A Chilton, ¿no es cierto? Sí. O a Gordon Banks. Gordon Banks, perdón. Chilton es del 86. Chilton es del 86. Perdón, perdón, perdón. Él hace la etapa a Pelé ahí abajo. En la Italia del 70 estaba Dino Sof. Y en el Brasil campeón del 70. ¿Quién estaba? Uy, se me fue el nombre. Leao era, no me acuerdo. No descendió mucho. Después el 74 en Alemania. El 78 está Fillon, ¿no es cierto? El 78 está Fillon. Y el 82 de nuevo está Sof en Italia. O sea, fue subcampeón y campeón. O sea. Pero ahí lo estaba pasando en méritos deportivos. Es decir, ¿quién fue campeón o quién tuvo un mejor rendimiento? Ahí, por eso es un poco más discutible, probablemente a nivel de mundiales. A nivel de todos los tiempos, es tan complejo poder comparar épocas de rendimiento de jugadores, precisamente, por cómo ha ido avanzando la tecnología y de qué manera también los jugadores en el, no sé, te diré, en el fútbol moderno que se reduce a los últimos 30 años, probablemente. Pero mira, para ustedes. Después de la ley Bosman, probablemente, cuando ya se... Pero para ustedes. Para ustedes, independiente de los títulos, independiente de los títulos, ¿quién es el mejor tenista que han visto? Roger Federer. Ya, o sea, allí se da, ¿no es cierto?, el mejor en títulos y en juego. En el personal. Claro, ya. ¿En títulos? O sea, en títulos más Nadal, o Djokovic, porque tiene más que Fede, el Grand Slam. Perfecto, pero cuando se retiraba estaban casi iguales. ¿Y quién es el mejor arquero? Ya que en el arquero se puede, de repente, determinar, mira, este es un puesto que es personal, ¿no es cierto?, en el fútbol, que allí realmente tiene lucimientos personales. ¿Quién es el mejor que ustedes han visto? Buffon. ¿Buffon? ¿Para ti? Me gusta más Buffon, pero más espectacular Neuer. Ya, perfecto. Y yo, como cabro chico, no sé, esto de los años 80, me tengo que quedar con el Condor Rojas o con los belgas, Jean-Marie Pfaff o Michel Predon. Y no ganaron nada, po. Pero eran buenos. Pero eran buenos, pero no ganaron nada. Y más de alguien me va a decir, no, Schumacher o Pumpido. Y por eso mismo, o sea, Yachin puede estar en la discusión fácilmente. Puede estar. Fácilmente. Sí, puede estar. Ah, ya de ganar o no. Bueno, vamos al tenis. Con buenas y malas, el día de hoy. Buenas y malas. Sí, adelante. Sí, a ver. Le complemento. Gracias, gracias. Lo que fue el tenis en hora de la madrugada, eso de las 5 de la mañana salió Nicolás Yarri a disputar la primera ronda del Master 1000 de Madrid. Fue derrota en tres sets ante el ruso, precisamente, Román Zafiulín. Ahí tiene la duda, Zafiulín, Zafiulín. Zafiulín cayó por 2-6, 6-3 y 3-6 en una hora 49 de partido. Nicolás que, bueno, no defiende tantos puntos en la superficie de Arcilla, ha sacado muchos puntos en lo que fue inicio de año y eso precisamente le permitió subir mucho en el ranking. Pero era un poco inesperada la derrota porque enfrentaba a un jugador que estaba a 112 del mundo. Venía con buenos rendimientos también Nicolás, no solamente en el último tiempo, sino que también en la etapa en lo que fue Arcilla a principio de año, en la gira sudamericana. Por lo tanto, se despide de manera temprana el Master 1000 de Madrid y probablemente va a seguir preparando para lo que va a ser Roland Garros. Mientras que en el otro partido, que terminó a eso de las 7.40, 8 de la mañana, Cristian Garín, de manera tranquila le ganó en dos sets a Mark Huesler por 7-6 y 6-2 en una hora y media de partido. En general, reeditando el buen rendimiento que ha tenido, que no se ha reflejado mucho en crecimientos en el ranking porque cada vez que sube 10 a 13 posiciones Cristian Garín, la semana siguiente defiende puntos y por ende baja a la misma posición en la cual va quedando. Oscila entre los 71 al 83, pero ya con esta victoria, evidentemente, enfrentando un par, porque Huesler se encuentra en 76, se vio bien en esa hora y media de partido y ahora enfrenta la segunda ronda a Mio Mirke Kmanovic, que es el vigésimo séptimo favorito del Master 1000 de Madrid. Sí, bueno, en el caso de Yarri, un partido un poco consistente del chileno, a propósito de inconsistencia, tuvo más el ruso, que bueno, viene de la cual y sorprendió bastante a Nicolás, que bueno, empiezan a caer ahora las críticas, como suele suceder también estas comparaciones en el último tiempo entre Garín, Yarri, Tavilo también, ahí cada uno tiene sus gustos, pero se critica específicamente porque estuvo casi un mes entrenando en Barcelona, ahora, bueno, la superficie en Madrid igual es distinta a lo que vimos aquí en Sudamérica. Hubo en Marrakech también y perdió. Claro, ha caído ya en dos torneos en primera ronda, en Barcelona pudo avanzar a la segunda y bueno, se le critica porque estuvo un mes fuera del circuito y no se mantuvo en el mismo cuando estaba en el mejor momento, que fue recordar en la gira sudamericana, en Río y en Santiago. Y bueno, algunos datos de lo que fue el partido, como suele ser en los partidos de Nicolás Yarri, se hace fuerte con el servicio, pero en cuanto a los rallies, ahí estuvo impreciso Nicolás Yarri, muy plano al revés, que en un momento sí, noté que evolucionó al principio de año, pero ha tendido a ser más plano en el último tiempo. Tuvo solamente dos oportunidades para quebrar Nicolás Yarri, en el cambio el ruso, tuvo siete oportunidades de quebrar y lo hizo en tres ocasiones, así que bueno, más consistencia por parte del ruso y en el caso de Garín, un triunfo sólido que le permite crecer en el, avanzar en el ranking. Y en cuanto a, también otro dato sobre los chilenos, hoy está en cumpleaños Gonzalo Lama, 30 años ya para el León, como le dicen a Gonzalo Lama, que como mejor, o como estadísticas a resaltar, tenemos que el mejor ranking ha sido 160, ha tenido dos títulos challengers, 14 títulos en futuro. Y recordar que Lama, entre el 2012, 2017, una época complicada para el tenis chileno, esa transición luego del retiro de Fernando González y Nicolás Masú, por supuesto, fue siempre top 5 de Chile, hoy en día no es así. Y bueno, en la Davis, en la Copa Davis, donde sabemos que el último tiempo ha leído bien a Chile, obtuvo 9 victorias y 3 derrotas ya en lo que, bueno, ya en la parte final de su carrera, pasados los 30 años, y sobre todo considerando que están en un mejor momento David, los barrios, Jarry y Garín, compañeros. Todo el análisis del tenis junto con nuestros compañeros, y por supuesto también el día de hoy hablando, aquí tenemos un sabroso debate sobre música también, así que ahí la vamos a seguir después hoy día con arquitectura, música y deportes. Y a esta hora los invito, compañeros, a tomar los audífonos, porque ya estamos en contacto junto con Sebastián San Martín. Sebastián San Martín, quien nos trae todas las novedades del patinaje artístico. Seba, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, compañeros. Francisco, Gustavo, ahí que están hablando del tenis. Así que les traigo hoy día las informaciones del patinaje artístico, de los talleres recreativos que imparten la Municipalidad de Temuco. Acá, bueno, ellos están en el parque de estadio, en la cancha de patinaje, y ahora están en el gimnasio Millaray por temas del clima, obviamente. Y, bueno, hablamos con la entrenadora del equipo de patinaje artístico, que es Raquel Parra, que nos comentó un poco acerca del grupo que tiene en estos momentos, que son cerca de 40 chicas. Ahí también reciben chicos, hay solo dos niños que están en estos momentos ahí practicando. Y que, bueno, ellos se están preparando ya para lo que van a ser las presentaciones que van a tener en este segundo semestre. A partir de junio, que va a ser la primera presentación en la que se busca dar a conocer un poco el taller. Así que ahí se están preparando y nos contó un poco acerca de cómo es la preparación para estos chicos, que muchos están empezando recién este año a practicar el patinaje. Otros que ya vienen de antes en este grupo. Así que nos comentó un poco cómo es la preparación y el entrenamiento del patinaje y también del patinaje artístico, que tiene este carácter de arte, como estamos viendo ahí en las imágenes a través de supervisión, de baile y de manejo escénico. Esto fue lo que nos dijo. Los entrenamientos no son al 100% sobre ruedas. Hay que trabajar también suelo, en zapatillas. Es importante el trabajo, valga la redundancia, de flexibilidad, de fuerza, potencia, coordinación, capacidades físicas fundamentales para el patinaje artístico sobre ruedas. En enero, cuando comenzamos las clases, se trabaja, se enseña, digamos, la base del patinaje, la técnica, la táctica, figuras, ejercicios, que después de un tiempo determinado se junta todo esto para poder formar las coreografías. Trabajamos también expresión artística, ritmos musicales, tiempos coreográficos, para que las niñas vayan aprendiendo cómo es crear una coreografía que finalmente es danzar sobre ruedas. Bueno, todas estas chicas y chicas que practican este deporte se dividen en dos grupos que son, bueno, ellos son entre 5 a 18 años y se dividen en grupos de infantil y de adolescente para más o menos manejar allí las edades y los distintos grupos de trabajo. Ellos empiezan en clases desde enero y están todo este verano trabajando en las mañanas y a partir de marzo ya trabajan lunes, miércoles y viernes de 16.30 horas a 18.30 horas. Ya sea, en el gimnasio millaray, como les mencioné en estos momentos, por tema de clima y también en la cancha del patinaje de Parque Estadio, que también en estos momentos se está techando, por lo que ya quizás a partir del otro año van a poder estar todo el año allí. Bueno, como les mencioné antes, a partir de junio van a comenzar con la primera presentación ellos están todo este segundo semestre en presentaciones, hacen alrededor de 4 o 5 más una gala final a fin de año, que bueno, de hecho vemos allí que están, por ejemplo, en la gala del 2022, 2019, 2021, que se están viendo en imágenes que se hacen en diferentes gimnasios dependiendo de la disponibilidad, alguna de ellas se hizo incluso en el gimnasio olímpico de la Universidad de la Frontera. Y bueno, todos quienes quieran participar en estos talleres se pueden inscribir a través de la página de deportemunicipal.cl, ahí hay diferentes talleres, entre ellos el patinaje artístico. La idea de comenzar en enero y que se realice recién en junio las presentaciones es dar ese tiempo para que los chicos y chicas se puedan, bueno, puedan entrenar todo lo que es el patinaje, como también las coreografías que tienen que practicar, que bueno, van a ser los, ya lo están haciendo ya, porque queda cerca de un mes para sus presentaciones. Pero, aún, aunque quede un mes para prepararse para las presentaciones, todavía están recibiendo chicos y chicas que quieran participar, así que todavía quedan algunos cupos para ingresar en estos talleres recreativos de patinaje artístico. Compañeros. Me encantó, me encantó Sebastián en la cuña, ¿no? El concepto, danzar sobre ruedas. ¿Y qué es el concepto que te entregó allí la entrevistada, Seba, que en el fondo me parece que resume bastante bien el trabajo? Así es, es toda una escenificación que ellos tienen que hacer y tienen la complejidad de hacerlo también sobre ruedas, que eso también es algo bastante complejo, el hecho de manejar tanto lo que es el patinaje como también el manejo escénico que tienen que tener para estos bailes grupales, como se ven ahí en imagen. Sebastián, tú lo decías que el rango etario en el cual se mueve este grupo de patinaje artístico, entre los 5 hasta los 18 años, ya cuando supera esa edad, ¿se puede seguir patinando en la misma escuela? ¿Tienen que buscar en otros lugares? Le mencioné, lo comenté al respecto al entrenador y me mencionó que cuando se ve que hay algún talento especial o que se ve que hay una persona que quiere dedicarse a esto, ellos al ser un taller recreativo, no pueden hacer mucho más allá, pero se les recomienda y se conversa con ellos para que intenten integrar algún grupo de patinaje de la región, algún club deportivo que efectivamente tenga esa facultad de poder competir y darle esta parte de competitividad y no tan solo de lo recreativo de este taller. Así que, bueno, se les insta a participar en estos clubes deportivos, pero ellos como taller recreativo no pueden hacer mucho más. Sebastián, ¿cómo lo hacen con el tema de los recursos? ¿Eso es lo que conlleva, por supuesto, la vestimenta, los diferentes implementos, los viajes también, cómo lo hacen? Bueno, ellos se manejan aquí solo en Temuco. Ahí está la idea de quizás poder salir a regiones, pero la verdad es que no es nada todavía concreto, lo que sí es que se manejan solo aquí en Temuco. El tema de los ingresos y de los gastos, el taller es totalmente gratuito, pero ellas tienen que contar con sus patines. Los patines tienen que venir, tienen que tenerlos sellas y no se les brinda ese material. Y para los vestimentas y todo, ahí se gestiona entre la municipalidad y el taller, la entrenadora y los apoderados y chicos de allí que participan. Así que eso es autogestionado. Sebastián, ¿qué banda le gusta a usted? Yo soy de harto tipo de música, bien variado, así que... Pero como están hablando ahí algo de rock, rock chileno, a mí me gustan los bunkers. Eso, ahí por ahí le ando. Pero cuando dices bien variado en la música, ¿cuáles son tus grupos o estilos favoritos? Hay que juzgárselas a Sebastián. Tengo de todo. Tengo bandas favoritas dependiendo del tema. Me gusta Morat, que es una banda media como de balada, media romántica, algo así. Hay algo popular, Lit Kila, que es más como de trap, trap, algo así también. Los chilenos no me gustan tanto, pero hay uno que es John Sister también, que es de banda reggaeton, trap también. Así que bien variado, bien variado. Así que no tengo algo bien definido ahí. O sea, es bien variado, pero en el fondo es reggaeton. Es sin criticar, es sin criticar. No haga valoraciones negativas. Lo estoy planteando como un hecho. Es bien variado, pero es trap y reggaeton, ¿no es cierto? No, o sea, eso lo definé. También está Morat y los bunkers, que de hecho, bien alejado del reggaeton allí. Muy bien. Gracias, un abrazo grande. Igualmente, un abrazo grande. Tenemos mensajes de ustedes a esta hora. Se une las 14 con 25 al más 56971415007. Nos envían acá una gráfica, ¿no? Esto es de Lucho Reyes, con el ranking de público como local en la primera división y también en la primera B en esta campaña. Y Deportes Temuco está en el lugar número quinto. En la primera B, aquí entrega los 16 primeros. Quien lidera esto es Colo Colo, que tiene un promedio de público de 35.240 personas. Temuco está en el quinto lugar con 7.163. Es sorprendente el buen público que ha llevado Coquimbo, ¿no? Coquimbo está cuarto allí, superando a... No lo esperabas, no lo esperabas, lo de Coquimbo. No ha tenido mala campaña, estaba tercero. Sí, bueno, el otro día perdió con Unión. Pero... Pero si uno lo compara cuando... Todos los caminos llevan a Unión. Claro, sí. Cuando Coquimbo estaba en el ascenso, no llevaba tanto público tampoco. En las fechas finales, por ejemplo, cuando nosotros lo fuimos, había harto público. Había mucha gente. Ah, pero es que ahí estaba puntero Coquimbo. En la medida que la campaña vaya creciendo, pasa en todos lados, en realidad. Y te acuerdas que ese día, además, Pancho, cuando estuvimos allá en el Sánchez Rumoroso, el público fue fundamental, el segundo tiempo, en alentar al equipo y cómo fue subiendo el equipo. Uy, me acordé ese... El travesaño. El travesaño de Diego Aria fue, ¿no? Sí, y el gol, bueno, de Cristóbal Marín, que tiene complicidad y ocurre en aquella ocasión. Bueno, Temuco está quinto. Gracias al señor que nos envía en estos momentos la gráfica. Y son promedios, ¿no? Bueno, dice, claro, Temuco tiene un partido menos, pero son los promedios en estos momentos. Más por acá, gracias al dato, el arquero, se me había olvidado, el arquero de Brasil en 1970 fue Félix. Ese equipo que tenía Félix, que tenía Carlos Alberto. También algunos decían que ese equipo no marcaba, pero en el medio estaba Clodoaldo. Ay, el otro volante no me acuerdo, pero estaba Clodoaldo y después arriba estaba Pelé de 10 y arriba estaba Jairzinho por un lado, Rivelino por el otro lado y el 9 era Tostado, creo. Ese es el equipo de los 5, 10, uno de los mejores equipos de la historia. ¿Es el mejor o no de los mundiales? Es uno de los mejores de la historia, sí, sin duda. Hay una injusta... Pero a nivel de selección es el mejor. Creo que es uno de los mejores. Es que fue una final muy desigual, creo que le pasa muy por arriba a Brasil, a Italia, sabe. Pero también es muy injusto, ¿no es cierto?, que la Holanda de los años 70 no haya ganado nada. El rey sin corona, ¿cómo le llaman? Es uno de los reyes sin corona, que no haya ganado nada y que de hecho no llevó a todos los titulares a Argentina, al 78, producto de la dictadura de Argentina. Y después en el 82 Brasil tenía un gran equipo, pero al final el campeón fue Italia. No tenía delantero ahí. No tenía, le faltaba gol, le faltaba gol. Pese a que tenía a Sócrates, a Falcao, a Sico. Raí no sé si estaba. No, 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 no. Más adelante. Otero. Claro, no, no estaba. Estaba sumando careca, pero no, no estaba. Entre otros, ¿no? Y después ustedes pueden encontrar... A mí la España de Iniesta creo que es un gran equipo. Gran, gran equipo. Y la Argentina de ahora también, con la solidez de la Argentina de ahora, con Fernández, con Depol, con McAllister. Y después entregarle la pelota a Messi y compañía. Pero creo que la Argentina de ahora también es un gran equipo. Alemania en 2014. También. La Italia de 2006 era un equipo pesado. Esa deja más dudas. Sí, sí. Es que era un equipo más pesado probablemente, pero... Si la comparas en la final, por ejemplo, que bueno, la gana Italia, pero Francia tenía mucho más. En el 1-1. Maquelele, Zidane, Henry, Wilthorn, Malouda, Barthes, Silvestre, Avidal. Era un muy buen equipo esa Francia, de mucha experiencia. Ahí te fuiste a la del 2006. Sí. Sí, pero la del 98 también era un gran equipo. Leboeuf, Petit. Blanc. Blanc. Enri. No, era un gran equipo. En el delantero ahí estaba Enri apareciendo, pero el otro era... Trecegué. Guibar. Claro. Sí, pero era un gran equipo también. Bueno, gracias a Alvarito Morales, ya que estamos haciendo recuerdos. Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza y Eberaldo. Clodoaldo, el que yo estaba citando. Jair Ciño, Gerson, Tostado, Pelé y Rivelino. Tenían problemas jugadores los brasileros en ese momento. Ya, más mensajes por acá. Ah, gracias. Nos envían que también lo subió a nuestra cuenta de UFRO Medios. En Twitter y en Instagram. Un perrito que estaba apoyando a Deportes de Moconocelo, lo vieron. Y que atentamente veía el partido. Así que ahí hay mascota albiverde. Por acá alguien nos dice, Brasil del 70. ¿Quién marcaba en el medio? Se lo acabamos de entregar. Estaba Clodoaldo. Títulos los ganan todos. Amigos, es que ganar es tan complejo. Bueno, que respondió Anonchan de Tocumpu a la pregunta que le hicieron. Tremenda respuesta. Los títulos de Jordan. No, tremenda respuesta. Además, la definición del fracaso. Que es lo que es fracaso. Bueno, antes de Tocumpu que ya ganó un anillo. Ya ganó un anillo. Pero lo que pasó ayer en la NBA es tremendo. Pero ya, de ahí vamos a hablar de básquet. Y acá hay varios mensajes sobre la batalla de Oasis. Si es una buena o una mala banda. Pero bueno, mensajes para usted también, Francisco. Que comparten conmigo, pero que le agregan otro elemento. Que para aquí lo que nos dicen es que Oasis es una banda, pero de cuarta línea, no de tercera línea. Ahora, para Pancho, Oasis tiene dos discos muy buenos. Uno muy bueno, que es el del Morning Glory, ¿no? What's the story of Morning Glory. Oasis, si se reuniera nuevamente el hermano Callagher, llenan un estadio, acá en Chile. Llenan el monumental, por el nacional. Yo creo que serían igual de lateros que en la época, pero para gusto están los colores y esa es la idea siempre. Y falta respeto. A esta hora de la tarde. Vamos al corte. Ya estamos de regreso. ¿Le gusta a usted Israel Oasis? No le gusta. Ya, vamos al corte y volvemos. Con pequeños cambios en nuestra rutina, es posible marcar una diferencia en el ahorro de agua a nivel nacional. Lava la fruta o la verdura utilizando una fuente. Utiliza dispositivos de ahorro para WC y ducha. Utiliza el detergente necesario en lavaplatos. Cuida el agua hoy. Mañana será tarde. Es una invitación de Ufro Radio, de la Universidad de la Frontera. Este domingo a las 22 horas, por Ufro Radio, de la Universidad de la Frontera, y en conjunto con Radio Beethoven, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, presentamos el programa Chile Clásico. Producción y conducción, José Oplusdil. Domingo 22 horas, por Ufro Radio. En Ufro Radio, la libertad de opinión y de expresión están dentro de los derechos humanos sin distinción alguna. Las radios de Chile, como una de las instituciones más creíbles de nuestro país, reitera el compromiso con la libertad de expresión y opinión, así como con la pluralidad y multipropiedad de los medios de comunicación. Archie, siempre por el derecho de una opinión libre e informada para los chilenos. Archie, somos lo que Chile escuche. Ufro Radio, por la libertad de opinión y de expresión. En Temuco, 89.3. Angol, 94.1. No existen límites para alcanzar tus sueños, para impulsar los cambios que nos desafían a ir más lejos. No existen límites para imaginar, para inspirar las transformaciones que el mundo necesita. Ningún reto es imposible. Desafíate. Innova. Crea. Transforma. Postgrados. Universidad de la Frontera. Conoce nuestros programas en postgrado.ufro.cl. Universidad acreditada. Seis años en todas las áreas. Una destacada selección de música instrumental, barroca, piano, grandes compositores y conciertos de los siglos XX y XXI es parte de lo que podrás escuchar en nuestra señal online en Ufro Clásica. Nos sintonizas a través de ufromedios.cl. Ufro Clásica. Las 24 horas del día. Acompañándote. Hola, soy Roberto Neira Burto. Y junto al Consejo Municipal te quiero invitar. Porque todos deseamos vivir en un Temuco más seguro, limpio y justo. No compres en el comercio ambulante ilegal. Evita aglomeraciones que aumentan el riesgo a sufrir lanzazos y robos por sorpresa. Hazle un favor a tu ciudad. No apoyes la venta informal. Temuco, municipio o ciudadano. Cuando quieras participar. WhatsApp Ufro Radio. Más cincuenta y seis nueve. Setenta y uno cuarenta y uno cincuenta cero siete. Ahora cuando quieras, estamos a tu servicio. WhatsApp Ufro Radio. Más cincuenta y seis nueve. Setenta y uno cuarenta y uno cincuenta cero siete. Ufro Radio. Más cerca de ustedes. Gracias, Don Israel. Acá estamos, el segundo bloque de Ufro Deportes. Muchísimas gracias a todos ustedes que están conectados con nosotros a esta hora, como siempre, en vivo y en directo. Hoy en la tarde, a las veinte con treinta, paso el aviso de inmediato, veinte con treinta, el sexto partido de la serie de Atlanta con Boston. Se juega en Atlanta, es imperdible. Los Hawks ganaron el último partido. Los Hawks ganaron el último partido con un triple casi desde el logo de Trey Young. Le ganaron a Boston en Boston después de que Trey Young fue duramente insultado por la afición de Boston. Duramente insultado y siempre, por lo general, responde con un partidazo, el base de Atlanta. Cuando dicen que en Chile solamente hay insultos. Bueno, vean los partidos de la NBA. El partido de ayer también no lo vi porque estaba viendo el Lakers-Memphis y después Sacramento-Golden State, pero vi los números de Jimmy Butler. ¿Viste el resumen? Solamente a nivel técnico. No he visto el resumen. Te invito a que veas el resumen porque lo de ayer de Jimmy Butler con Miami fue impactante y además pasó Miami derrotando. Es sexta vez en la historia que un octavo clasificado derrota al primero. ¿No es la cuarta? Es la sexta vez según lo que vi. Yo me acuerdo de dos muy claras. El 94 cuando Denver, el Denver de Dikembe Mutombo, no sé si se acuerdan de él, un pivot de esa época, le ganó a los Seattle Supersonics. Que en esa época era el equipo de Gary Payton, del alemán Dethlef Schemp y también de Sean Kemp. Bueno, Denver los eliminó. Esa fue la primera vez. Y la otra que es muy impactante fue la del 99. Cuando los Knicks derrotan a Miami, precisamente lo mismo que se va a dar ahora, con un doble al final de Alan Houston. El 99 y esos Knicks que llegaron a la final de la NBA que la perdieron con los San Antonio Spurs de Tim Duncan y David Robinson. Lo de ayer de Miami además tiene otro elemento, porque el equipo de Florida es el primero que viene del play-in. Llega al octavo puesto y en el octavo puesto derrota a Milwaukee. Así que ahora se viene una semifinal Miami-Nueva York que va a ser muy dura. Y por el otro lado, Philadelphia espera al ganador de Boston-Atlanta que se puede definir hoy día. Lo de ayer de Jimmy Butler fue impactante. Un jugador que en los play-offs realmente llega a niveles, por algo lo dicen, como el hijo de Jordan. De hecho, mostrar los números de todos los partidos, de los cinco partidos. Es tremendo, es tremendo. Si lo pueden ver, aquellos que no lo vieron, por lo menos el resumen, un resumen de aproximadamente unos 12 minutos. ¿En? YouTube, lo pueden encontrar en YouTube, un resumen muy largo, incluyendo ayer el overtime y también esos dobles y triples de Butler que son fantásticos. Lo de ayer realmente fue una maravilla. Mensajes, a ver, ¿qué es lo que nos dicen? Pueden repetir dónde jugará Barnechea contra San Luis. En la Florida. Van a jugar en la Florida el día domingo a las 8 y media de la noche. Seguramente con mucho frío, ¿no? En la Florida a esa hora ya baja mucho la temperatura. Si van a ver el partido, la verdad les recomiendo que lleven una barquita, porque en la Florida como que se siente mucho allí la cercanía de la cordillera. Más, nos dicen, a ver, buenas tardes, Sufro Deportes. La NFP y TNT otra vez salen con la suya. A Temuco no lo transmiten el sábado a pantalla abierta. Además el partido que sería el domingo 14 quedó para el lunes y solo se movió el horario. La dirigencia debería solicitar que no se transmita ningún partido y jugamos los fines de semana sin televisión. Dice Jorge Espinosa de la Obranza. Ahora se tiraron la pelota. A NFP le tiró la pelota a TNT en la programación. Está en el partido de Puerto Montt con Rangers y dice, TNT no quiere, no quiso transmitir el partido. Tal cual. Lo colocó ahí en un asterisco. ¿Hasta cuándo está el contrato con TNT? En 2033. No sé. Queda tiempo. Quedan 10 años. Quedan 10 años. Sentarse espera. A lo mejor lo terminan y buscan otro proveedor de cables. Son 15 años de contrato. Bueno, pero si lo llegaran a terminar antes, que no les quepa duda que habrían ofertantes para poder llevarse eso. Bueno, acá nos envían un largo mensaje de música que lo vamos a leer y lo vamos a analizar acá. Y más mensajes nos envían algunos audios. Amigos, hasta ahora no podemos escuchar los audios. Estamos en vivo e indirecto. Y por ello es que ya estamos en contacto junto con Gonzalo Boyarzo, quien también nos trae las últimas novedades de la Maratón de Temuco. ¿Cuándo es la Maratón? Ya estamos allí a puertas de la Maratón. El domingo. Domingo. ¿Va a competir Francisco Hermosilla? 10 kilómetros. Yo me bajé al final. ¿Va a participar Francisco Hermosilla? ¿Va a competir o va a participar? Uno tiene que ser competitivo cuando hace deporte. Vas a competir. Muy bien. Cuando no sea recreativo. O sea, cuando es recreativo uno va a participar. Pero si no, competir y hacer... Lo importante siempre es hacer su mejor tiempo. Mira. ¿Y vas a competir en qué categoría? Contra ti. De hecho, compito contra mí mismo básicamente para mejorar mi tiempo. 10 kilómetros. 10 kilómetros. Ahí va a estar Hermosilla seguramente. Vamos a tener las imágenes de Hermosilla compitiendo en la Maratón. Y también todo el informe de la Maratón a esta hora junto con Gonzalo Ollarzo. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Fabián. Saludos a todo el equipo por allá. El día de hoy vamos, como mencionaba recién, con la Maratón Temuco 2023. Pues estamos a tan solo tres días de uno de los eventos más grandes de nuestra ciudad y región. Al respecto, conversamos con Yamla Lobos, quien es la directora ejecutiva de la Corporación Deportiva Municipal, quien nos comentó sobre los últimos detalles de esta gran carrera y que además espera una amplia participación por parte de la comunidad regional. En conversación con ella le consultamos sobre las expectativas a tan pocos días de este evento. Bueno, las expectativas siempre son buenas. Estamos ya, nos quedan dos días, con las inscripciones listas, la gente, el equipo trabajando, el de la productora, estamos todos viendo los últimos detalles, afinándonos con el municipio, con los distintos departamentos, con toda la parte logística y organizacional. Bueno, al respecto y en conversación con ella le consultamos a Yamla sobre el factor climático. Pues para este fin de semana están anunciadas fuertes lluvias para toda la región de la Araucanía. Inclusive recientemente fue pospuesta la primera fecha de la competición de Mountain Bikes, conocida como la Confederación Araucanía, por expresa solicitud de la delegación presidencial. Al respecto, conversamos sobre esta situación. Estaba anunciada lluvia para partir de, no sé, martes, miércoles, como que se ha corrido un poco, y eso es como el único temor que tenemos. Pero sabemos que también es parte de la magia del sur, que un poco ya los habitantes están acostumbrados a la lluvia. Y en una de esas, si es que llega a pasar, también va a ser la misma convocatoria y la gente va a participar y vamos a vivir la fiesta que tenemos planeada de la misma forma. En lo que respecta a la entrega de materiales anunciadas para este día sábado, Llama nos entrega los detalles de la entrega de este kit preparativo para la carrera que será en el Parque Municipal del Estadio Germán Becker. A partir de las pies AM hasta las 19 horas va a ser acá en el Salón VIP del Parque Estadio, ahí está Germán Becker, en el segundo piso. Ahí va a ser la entrega de kit. La idea es que la gente ya se vaya, lo que esperamos es que vengan, se vayan informando de la carrera, va a haber un animador que va a estar en contacto con la gente, conversando, cuáles son sus expectativas, un poco también para escuchar, para tener ese feedback con los participantes, que para nosotros es súper importante. Bueno, y para finalizar, compañeros, el kit, ¿qué es lo que contiene? Contiene la polera oficial de la maratón, además de un borral, un chip electrónico en el cual se puede ver y medir los tiempos de cada competidor, y además el número que deberá añadirse a la polera en la cual cada competidor podrá identificarse. Gonzalo, más o menos te han dado un número de la cantidad de inscritos que, porque Yamna ya decía que se encuentran los cupos ya totalmente agotados, pero ¿cuánta gente está inscrita? Al día de hoy hay 1.500 inscritos. Yamna ha comentado recién que ya están con los cupos llenos, entonces se dieron la obligación de cerrar la inscripción. ¿Se cerraron ya, Gonzalo? Porque yo leí que hace dos días más o menos se abrieron otro proceso para inscribirse. O sea, hace dos días se abrió el proceso porque ya se habían llenado los cupos y ellos estimaban que 1.500 era el número máximo que podía permitirse. De hecho, yo ayer me metí a la página y dentro de las posibilidades, claro, te da la opción de 42, 15 y salía agotado. No podías comprar el ticket para... Ahora el tema de la lluvia, ¿qué tanto puede afectar? Porque uno en la competencia, de hecho, se motiva más con la lluvia. Yo al menos miré y a esa hora ya no va a llover, que son las horas de partida, Gonzalo, que siempre es bueno también repetirlos para la gente que nos escucha. Los horarios son desde las 8 y media, la primera ruta que corresponde a la de los 42 kilómetros. Posterior a eso, a las 8.45 el de los 10 kilómetros. 9.45. O sea, 9.45. Y el de los 5 kilómetros, bueno, lo tengo aquí a mano, pero es como con una diferencia de 15 minutos más o menos con la de 10 kilómetros. Y respecto a lo que comentaban de la lluvia, el principal riesgo es el tema de las lesiones para principalmente deportistas que no son de la zona y no están acostumbrados a correr con lluvia o en la posibilidad de caídas o similares. Gonzalo, ¿su banda favorita? Mi banda favorita. Yo creo que por un tema de crianza, King Crimson, porque mi papá lo escuchaba mucho cuando era chico. Monumento para tu padre y para ti también. Grande, grande Gonzalo. Acabas de aprobar la práctica de inmediato. Con nota 7. Ya, muy bien. Muy bien. Que estés muy bien. Muy bien, ya. King Crimson, ahí sí. Gracias, Gonzalo. Un abrazo grande. Se nos fue, Gonzalo. Para aquellos que no han escuchado King Crimson, banda progresiva fundamental desde su primer disco del 69 en adelante. Pero bueno, para gustos están los colores y como ustedes ya saben, en este programa siempre disfrutamos. Y todo además que acá tenemos gustos como bien diversos, la verdad. A Israel le gusta el punk o el post-punk. No sé si están vinculados a ello. Aparte de las bandas clásicas de punk, o sea, los Ramones, The Clutch y los Sex Pistols. Pero después de esas tres, que esa es como la santa trinidad del punk, ¿no es cierto? Pero después tienen mucho, ¿no es cierto? Mucho para elegir. A Alvarito le gusta más la música romántica. Más o menos. No, se le gusta más la música romántica. A mí me gusta más el rock. Mi enfoque artístico es otro. ¿Sí? Más enfocado en las artes, plásticas. Las artes, plásticas. Sí, arquitectura. No tanto la música. Usted sabe, pero la música sí, igual. Y a Pancho le gusta mucho la música noventera, ¿no? Noventera, ochentera rock. Sí. Todo ese universo. Pero también tiene cercanía con la música más actual. Y el granch también. Esta denominación. Pero eso también es noventero. Pero música como más urbana, ¿no? No, no. No tanto. Forma parte de mi acervo musical. Muy bien. Tenemos mensajes de ustedes. A ver qué es lo que nos dicen hasta ahora. Hola, amigos de Ufro Deportes. Se la juegan por un resultado. Para el sábado. ¿Quién firma el empate y quién firma el triunfo? Jueguen, amigos. Nos dice Javier. Yo firmo el empate. Triunfo. Compañeros, triunfo. Aquí se juega para ganar. ¿Sí? Vamos a ganar. Bueno. Señores, ¿por qué en el último partido solo se le suman 120 minutos a los sub-20 si con los que ingresaron, nos dicen aquí, aquí lo va a explicar Francisco de manera muy exacta, cumplieron más de 200 minutos? Ocurre que la regla del sub-21, hasta el año pasado, inclusive era mucho más restrictiva. Eran 90 minutos máximo que se podía sumar por partido, independiente de la cantidad de jugadores que se colocaran. Este año se amplió en 30 minutos más o 120, evidentemente colocando dos o más jugadores. Se coloca esta restricción básicamente también para impedir que, por ejemplo, si no hubiese restricción, en un partido un equipo colocaría 10 sub-21 y sumaría 900 minutos. Y con ello cumpliría prácticamente con la regla. Entonces, se colocan esta suerte de limitaciones en cantidad de minutaje para que sea progresivo. Y no sea que para un partido, o en un par de partidos simplemente, como fue hasta el año pasado, que los equipos esperaban hasta la parte final del torneo para empezar a sumar minutos algunos, que estaban muy complicados, Curicó, Antofagasta, me acuerdo, pudiesen cumplir con la regla. Este año se exige a mitad de torneo cumplir con 945 minutos, de los cuales a Temuco le faltan solo 191, lo cual es una buena noticia. Y ya para la otra rueda, se tiene que cumplir con los otros 945, para hacer un total de 1890. Sí, y ahora se destacaba bastante el tema de, bueno, en las redes sociales de Deportes Temuco, el hecho de, en el último partido, que hubieron seis jugadores que jugaron el partido y formados en casa. Andrades, a ver si lo vamos enumerando, Andrades la vi en... Pero incorporaron en Neculweke. Neculweke. Por eso yo, ahí es como medio tramposo el ese. Al menos Neculweke. Los otros son Damián, Claudio Zamorano. Velázquez también. Velázquez, Matías Andrades y Vicente Lavín. Esos cinco, te los doy. Pero también sumaron a Neculweke. Hicieron todo el proceso y sumaron a Neculweke. Ahí estaban los seis jugadores. En cualquiera de los casos es una... Pero es un número grande y bueno. Es un lindo número. Es un lindo número. Y de hecho, no sé si Deportes Temuco, por ejemplo, en los años 90 u 80, tenía tantos jugadores formados en casa, formando parte del plantel. Tengo la sensación que no. Que no, habría que revisar año por año, pero tengo la sensación que no. Y incluso después, por ejemplo, en el equipo campeón del 2001, partiendo desde este siglo, León era formado en casa. Después estaba el Chupatoro. El Curri Enrique no sé si estaba. Pero los equipos... Claro, estaba Toro, Cruz, Yañez, Rodolfo Madrid. El Che Díaz, Barría, Pipo y Aguilar. Y arriba, Fatiga con Álvarez. O sea, ninguno. Ninguno, ¿no? Entonces, creo que es un... O sea, dentro de un lugar uno puede establecer, ¿no es cierto?, de los parámetros de medición de la actual administración de Deportes Temuco. Ese punto que han dicho que van a potenciar a seres menores para también tener jugadores en el primer equipo, lo han cumplido. Y hoy día también, de hecho, conversamos con él, con Bastián Escobar, que tenemos nota también con él. Y ahí entramos, a la práctica de Deportes Temuco. El día de hoy la estuvo cubriendo el señor Francisco Oasis Hermosilla. El equipo que entrenó hasta más o menos las 10.25, entrenó bastante balón detenido, trabajó con un par de jugadores específicos precisamente para evitar lo que pueden ser los balones detenidos, que aprovecha bastante el elenco de Antofagasta. ¿Se pudo ver la práctica, o no? Parte de ella. No, no, o sea, cuando llegué yo se estaba entrenando aún, pero tuve que moverme a un costado para no ver la práctica porque si no se iban a enojar. Pero se pudo divisar que estaban jugando con, estaban realizando balón detenido el equipo de Deportes Temuco. Si me la juego con un equipo, yo creo que la única duda está en el lateral derecho. Si es que va a repetir Necúl Hueque o va a entrar nuevamente José Navarrete. En el resto del equipo me parece que no debiera haber muchas dudas. Urra en el arco, el lateral derecho que me parece que ahí está la duda, González Osorio, Diego Torres, Clausa Morano, Benjamín Rivera y Santiago Camacho, Estica Rivia, Cebedo y Núñez. Me parece que por ahí debiera ir el equipo. Perdona, ¿tres o cuatro en el fondo? Cuatro. Cuatro. Audios, porque habló Juan José Rivera. ¿Se refirió a que el equipo se encuentra bien para lo que significa el partido ante el elenco de Antofagasta? Después uno analiza y rápidamente uno da vuelta a la página, sea como sea el partido, porque es la pega que nosotros tenemos. Así que desde el día siguiente ya estábamos a disposición de corregir y de mejorar y de pensar en el duro real que tenemos que es Antofagasta. Hemos trabajado la semana de forma normal. Ya estamos hoy día viajando. El equipo está bien. Estamos con la mayoría de los jugadores ya en posiciones. Se incorporó esta semana también a la Nalegra trabajando, pues es muy bueno después de un periodo largo de para y los muchachos bien compenetrados en hacer un buen partido en Calama con Antofagasta. Ellos en esa cancha han jugado bien, han jugado bastantes puntos. Nosotros tenemos que ir lógicamente con nuestras armas a poder hacer un gran partido primero, a mejorar algunos conceptos que tuvimos en el partido contra San Marcos de Arica y lógicamente la semana ha sido enfocada en eso y han trabajado en un texto superior. Un deporte de Semuco que va en ruta ya a Concepción saliendo hace 20 minutos hacia la ciudad peniquista para tomar vuelo hacia Calama. Se refiere también a Antofagasta que es un equipo fuerte el elenco de Yotar Mijo. Es un equipo fuerte que se ha hecho fuerte a la altura en Calama. Vamos a ver qué equipo ellos proponen. Han ido variando han ido variando sobre todo sus extremos han jugado guerra por izquierda Uvilla Contreras es bastante fijo en el medio está siempre la posibilidad que jueguen Perena y dicen no Cordero y Cuadra han sido un poquito más estelares en el último partido jugó Robles centralizado está también la línea de 4 bien establecida lógicamente esperando alguna modificación de última hora pero independiente de los nombres de ellos es una superficie también importante para mí la altura más que nada por el tema del tránsito del balón yo no lo llevo tanto lo físico lo llevo más es difícil el pase largo que ellos lo manejan bien están un poquito más acostumbrados a pesar de que el pase filtrado es un poco más complicado a veces la pelota se te va un poquito más larga pero son en el fondo conceptos de lo que es un poco la superficie de lo que es Calama en cuanto al factor climático pero más que eso esperamos imponer lo nuestro que resulte desde el minuto 1 la estrategia que tenemos esperando obviamente ganar el partido contra un gran rival se refería y lo dijo el día domingo Juan José Rivera que el equipo lo notó poco fluido pues bien se le consultó de qué manera el equipo puede agarrar mayor fluidez para precisamente mejorar en los aspectos del juego que busca el director técnico esto respondió Juan José Rivera poniendo a los jugadores en la realidad máxima del juego en los entrenamientos con oposición la toma de decisión de un fútbol reducido realmente algo muy simple existe harta toma de decisión harto control harto pase harta improvisación harta decisión rápida lo cual obliga al jugador a tomar buenas decisiones mostrando en imágenes se muestran imágenes se dan alternativas de lo que puede de lo que se podría hacer lo cual es difícil porque uno está afuera y adentro las pulsaciones están a otro ritmo y es más complejo tomar decisiones muchas veces uno como entrenador sugiere algunas situaciones casi con un joystick de Playstation porque no es tan así pero sí se dejan evidencia que hay algunas ocasiones que pudimos haber terminado mejor como presento como equipo y que creo que tenemos que tener un poquito más de fluidez a la hora de irlazar entre nuestros volantes y nuestros delanteros que no sean solamente pases tan largos que sea a lo mejor un pase un poquito más corto un poquito más preciso un poquito más de cerca así que estamos en conjunto con el mismo sistema con mostrarnos a los jugadores con trabajarnos en cancha para mejorar eso ya estamos en contacto también junto a Juan Pedro Peña Jota ¿cómo estás? buenas tardes hola Fabián ¿cómo estás? gusto de saludarte ¿está lloviendo por allá en la capital regional o no? no sabemos cuando ingresamos al estudio Jota todavía no estaba lloviendo pero nos dice ahora Alvarito Morales que sí que ya está lloviendo está chispeando ah perfecto te lo decía porque yo estoy en la zona lacustre en la ciudad de Villarrica está una tenue pero insistente lluvia era solo por un fin de contexto donde uno donde uno se encuentra para nada de frío y con mucho mucho deseo muchas ganas de saber cómo va a resultar este partido en Calabá cuando Deportes Timuco se enfrente al cuadro de Antofagasta novedad Pancho fíjate que tengo la misma duda que tú manifiestas en torno al lateral diestro pero si uno fuese digamos jugado en el sentido de manifestar una ponerse en la posición de eleccionador en definitiva en la elección de los 11 que van a ingresar si fuese a poder apostar por la experiencia de ese dar por hecho de que José Navarrete vuelve a la titularidad pero tú sabes y todos sabemos que cuando José Rivera establece el técnico del cuadro de Deportes Timuco en relación al rival la propuesta que va a presentar así que igual yo mantengo efectivamente esa única duda entendiendo que todo el resto se mantendría de similar manera se decía en la jerga de economía pero habrá que comprobarlo en el terreno del juego en la jornada sabatina muchachos lo dijiste se fue el plantel perdón Javier hace un ratito media hora ya van de viaje rumbo a Concepción no olvidemos perdona Urra Navarrete González Osorio y Torres Zamorano Rivera yo me juego por Rivera y Camacho Camacho Estigarribia Acevedo y Núñez ¿cuáles serían los sub 20? Lavín Velázquez Velázquez y Necúl Hueco y Necúl Hueque que debieran estar dos de esos tres debieran estar en banca o los tres quizás yo creo que lo de Necúl Hueque es un poco tienen que haber dos sub 20 dentro de la nómina ustedes ponen ustedes ponen a Rivera al medio si crees que yo me la jugaría estamos especulando claramente o al menos yo estoy especulando ustedes ponen a Rivera al medio yo creo que Velázquez pudiese ser el que podría estar en el terreno de juego desde el minuto uno yo me la juego por Rivera por el elemento imperial un jugador que aporta bastante con juego aéreo llega detrás rompe mucho precisamente apoyándose en los centros por la izquierda de la arena por la derecha de Sosa y para ello uno de los aspectos importantes para poder frenarlo es un volante que vaya fijo con él porque no puede esperar tener al central que esté fijado probablemente González o Osorio cualquiera de los dos va a estar fijado con Rodrigo Contreras estar en la posición y además percatarse de un jugador que venga de atrás cabeceando entonces si va a imperial yo pienso que por un tema de altura y físico Rivera lo puede aguantar más que por ejemplo Zamorano ¿Quién está jugando de 10 en Antofagasta? Imperial está pero no está jugando con un 10 es más un volante central y acompañado de uno más mixto o sea un volante central otro más en la zona de volantes que es imperiale imperiale y con dos externos y dos arriba cuadra o sea lo que pasa es que en el último partido fue más Uvilla Contreras Guerra cuadra Cordero y ahí imperiale rota mucho rota mucho lo mismo que hacía Niquique por ejemplo es que varía entre el 4-4-2 y el 4-2-3-1 Armijo así lo decía en Barneche también ahora eso de tenemos una más de Rivera perdona Guga ya así que habla de la situación de Alan Alegre ah está bien está bueno se refiere a la situación de Alan Alegre que no va a ser considerado para viajar que ya está viajando de hecho el equipo no viajó con la delegación el día de hoy es próximo porque la para de él fue muy larga no es como por ejemplo lo de Claudio que estuvo alrededor de 7 días sin poder trabajar normal Alan es su cuarta semana y reciente involucrándose hay un partido en un factor climático que también es complejo esperamos que no corra riesgos con él que se recupere bien que trabaje bien que tiene bien lo ha hecho súper bien cuatro días estamos contentos con él confiamos mucho en lo que puede hacer de aquí en adelante creo que por ahora puede ser muy pronto para que vaya producto en soluciones un poco más largas y ello deriva en que ya hay una seguridad que no va a estar Alan Alegre el tema es que el ingreso de José Navarrete habrá que saber quién se bajó de la situación para este partido Juan Pedro Saiz Damien ahora por lo que dice de Rivera de que se suma un defensor uno se imagina un equipo más esperando que proponiendo en Calama y por lo que dice de Rivera puntualmente por el medio campo las características que tiene el medio campo buscando neutralizar a Empirales yo de hecho lo decía más allá de los elementos climáticos yo le pregunté pero la intensidad evidentemente cambia y me decía obviamente no puedes salir a presionar y pararte muy adelante con un equipo como Antofagasta que te sale rápido te sale por las bandas resulta mejor esperarlo en un sector para moverte en pocos metros y así no hacer un desastre tan grande en los momentos en los cuales no tengas el balón Juan Pedro lo último contigo nos quedan 30 segundos bueno ya lo dijo y lo iba a agregar enseguida pero ya lo dijo el propio Jota Rivera la posibilidad de Alan Alegre se sigue extendiendo una semana más a pesar de que tenía todas las ganas Alan Alegre de volver tal como lo había dicho Pancho en la jornada de ayer si mal no recuerdo que el jugador está disponible para volver recién competitivamente regresó esta semana así que lo más recomendable era no apurarlo en esta jornada así que va a seguir mantenéndose aparentemente lo más seguro en realidad la columna vertebral de este deporte estamos enfrentando de visita al cuadro gracias Juan Pedro abrazo muchachos compañeros nos vamos ya son las 3 de la tarde mañana la seguimos como siempre con un FRO Deportes a las 8 y media Boston con Atlanta partido que espero que vaya por Star Plus la verdad cruzo lo debo para que el día de hoy vaya por Star Plus y si no va por NBA TV o por DirecTV pero siempre hay alguna posibilidad de verlo y ustedes de la tarde ven algo más de fútbol compañeros algo encontraremos para algo siempre hay algo algo ahí nos vamos muchas gracias que les vaya bien somos FRO Deportes chau chau FRO Deportes un completo equipo de profesionales analiza todo el acontecer deportivo de la región el país y el mundo por radio y televisión FRO Deportes